Pues me gustaría mucho que se hiciera realidad por fin ese problema que tenemos acá, porque es que en realidad, mire, como usted contempla, llantas, llegan los recicladores, aquí escogen lo de ellos y nos botan la basura, y esto, malos olores, gente fumando vicio ahí, y entonces eso nos tiene muy incómodos hace mucho tiempo, ojalá puedan hacerlo realidad. Ustedes han denunciado en varias ocasiones esa problemática. Sí, Ménfisa, sí, claro. ¿Cuántas denuncias que tiene allá? Nosotros le hemos hecho, mi esposo ha hecho varias denuncias a Veolia, pero ellos realmente no han solucionado el problema de raíz, ellos apenas se dedican a barrer la calle, el pavimento, y todo lo que tiene que ver con todos los escombros que se ven, no hay ninguna solución para ello. La mayoría de los problemas de contaminación y de residuos que están acá, los generan los mismos recicladores que trabajan de manera informal. Sí, sí, señora. Como vemos, aquí en la calle 32, con carrera 20 y 21, estuvo funcionando en la esquina de la 20 con 32 una recicladora llamada Green. Todos los días, ella estuvo funcionando como hasta diciembre del año pasado, todos los días del año pasado siempre tuve inconvenientes con los recicladores, por lo que acaba de decir don Mario. Venían, traían todo su reciclaje, lo escogían, lo que le recibían en la recicladora, lo dejaban allá y el resto lo dejaban acá. Entonces era un problema también para mi persona, porque muchas de las veces ellos me, ellos se ponían muy bravos con uno porque uno le llamaba la atención. ¿Las habitaciones para ustedes como empresarios eran grandes ya que funciona un jardín infantil acá en ese sector? ¿Cómo, perdón? ¿Las habitaciones para ustedes son ya grandes por lo que funciona un jardín en ese sector? Sí, claro, claro. Y es que aquí le gusta tener al lado de su casa un basurero como estos, que es un foco también de inseguridad, porque las personas, también los fumadores, los ladrones, todo el mundo se escondía ahí. En invierno se crece el pasto allá y entonces eso allá es tremendo, esa cantidad de ladrones que entran allá. Entonces nosotros vivimos ahí alrededor de esto. Entonces imaginen qué inseguridad nos causa eso. ¿La mayoría de esos recicladores, por el aspecto y por el idioma, son extranjeros? Sí, más que todo eran extranjeros y ellos se ponían muy bravos con uno por la circunstancia económica de ellos, uno los entiende que ellos viven de eso. Pero yo les pedí el favor de que no me dejaran la basura aquí en la calle, sino que la sacaran a la avenida porque el carro recolector pasa por las avenidas, por la 20 y por la 21. Pero ellos realmente no hacían caso omiso, dejaban la basura aquí en el lote, siempre. Se llevaban el reciclaje para la recicladora y la basura la dejaban acá y cada vez era peor y peor y peor. ¿Cuál fue la respuesta que les había dado en el momento la empresa que les compraba este reciclaje frente a la afectación que ustedes tenían como habitantes? Pues realmente nosotros no fuimos directamente a la recicladora a hacerles el reclamo. Yo pienso que el señor se daba cuenta del problema que se estaba cada día, nos estaba afectando mucho. Pero él hacía como caso omiso, de pronto no era tajante con los recicladores, por ahí les decía, pero igual ellos no, no, no. Todo el mundo callado y todo el mundo oídos sordos y ojos ciegos y el problema era para nosotros, para los vecinos aquí del sector.